Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, el piloto canadiense, Lance Stroll, renueva con el equipo Aston Martin con un contrato multianual y, bueno, como sabemos, el piloto canadiense continuará siendo el compañero de escudería del piloto asturiano Fernando Alonso de cara a la siguiente temporada 2025 Fórmula 1 y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar de la Fórmula 1. un poco de aquello, bueno. Luego de haberse anunciado la renovación de Fernando Alonso hace algunos meses, Aston Martin, el equipo Aston Martin confirmó que su piloto oficial, el canadiense Lance Stroll, continuará siendo compañero del piloto español Oriundo de Oviedo Asturias de cara a la siguiente temporada y, bueno, el piloto canadiense va a continuar como mínimo hasta el año 1026, bueno, como sabemos, la mañana de este reciente jueves empezó con el anuncio de parte del equipo Alpin acerca de la renovación de Pierre Gasly y ahora es el equipo Aston Martin quien confirmó la extensión del contrato del canadiense Lance Stroll y con esto continuará en el conjunto británico luego de seis temporadas en este la que consiguió una pole position y dos podios y, bueno, en el comunicado emitido por la marca Aston Martin se expresa se expresa que el piloto canadiense continuará en el en la escudería británica en 2025 y más allá por lo que se entiende que el contrato se emplea como mínimo hasta el año 1026 con esto Stroll continuará siendo el compañero equipo del piloto asturiano cuando llega un momento bastante esperado por todos la nueva normativa técnica y de unidad de potencia 1026 y, bueno, estoy súper contento de haberme comprometido a permanecer con el equipo para 2025 y más allá eso expresó el mismísimo piloto canadiense y, bueno, es increíble ver lo lejos que hemos llegado en los últimos cinco años, hemos crecido mucho como equipo y todavía hay mucho más que esperar bueno, como sabemos, Mike Crack, jefe del conjunto domicilado en Silverstone, también mostró su satisfacción con la ampliación del contrato de Lance Stroll y, bueno, estamos encantados de confirmar el futuro de Lance con Aston Martin ha jugado un papel clave en la construcción de este equipo sus comentarios técnicos junto con su comprometido trabajo en el simulador han contribuido al continuo desarrollo del coche cada temporada la consistencia y estabilidad de Lance y Fernando en nuestro equipo es una gran plataforma para seguir haciendo realidad nuestras ambiciones estamos deseando crear más recuerdos increíbles y seguir cosechando éxito juntos eso fue lo que aseguró para añadir y, bueno, como sabemos con la renovación del piloto canadiense el conjunto domicilado en Silverstone, o sea, Aston Martin, pretende avanzar con el ambicioso proyecto que ellos están llevando a cabo y, bueno, el objetivo del mismísimo equipo domicilado en Silverstone ampliamente conocido es mantener la continuidad y estabilidad del proyecto para aspirar a algunos campeonatos mundiales y triunfos para el futuro y, bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y, bueno, con esto, verdad, chao y, bueno, con esto nos pedí